el escándalo de nicolás petro enterró al pacto histórico en barranquilla por las dos orillas la llave petro benetti parecía imbatible en atlántico apuntándole a la gobernación o alcaldía pero los votos no le dieron sino para un concejal y una diputada la que prometía hacer la gran plaza y gustavo petro orquestado por benetti terminó arrasada por los planes tradicionales se quedaron simplemente con un concejal que ya estaba por el pueblo democrático y un diputado fue allí donde petro realizó la gran manifestación de la p en la plaza la paz con la que inició la gira triunfal por la costa atlántica las elecciones del 29 de octubre significaron un revés para el pacto histórico en barranquilla y el atlántico donde aspiraban a competir con fuerza en la alcaldía la gobernación el consejo y la asamblea el escándalo de nicolás petro el hijo al presidente que está en juicio acusado por la fiscalía por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos repercutió drásticamente en el resultado electoral en la región su amigo y socio político máximo noriega se quedó a última hora sin el aval de la colombia humana mientras que carlos caiseo le lanzó un salvavidas a su esposa dándole el aval a claudia patiño por el lado de la alcaldía al echar arrasó con más de 450 mil votos teniendo casi que como único rival antonio borges del pueblo democrático quien terminó por el estatuto de oposición con curún en el consejo donde ya había estado con un consejo con una tercera parte charista el pacto histórico tendrá solo a resenly pérez quien repitió como concejal del pueblo y llegó con una investigación encima de inhabilidad de 14 años de la procuraduría por pacificación de documento público que fue apelada en segunda instancia y que está aún sin resolver con lo cual pudo aspirar de nuevo al consejo a pesar de su militancia a la izquierda ha sido aliado del charismo posición que podría haberle sido útil frente a sus investigaciones disciplinarias la lista cerrada del pacto para la asamblea del atlántico el pacto sólo logró 35 mil votos que le dio para que alejandra borrino una comunicadora social quien ha liderado por años la causa feminista fuera diputada el clan torres que ha manejado los votos de bnd tiene el departamento y fueron aliados de la campaña petrum colocaron a su heredero camilo torres villalba como diputado pero al lado por el partido liberal igual que isabel pulgar la hija del detenido evaldo pulgar que logró la mayor votación después de haber arrastrado una importantísima votación para la presidencia y con nicolás petro como la estrella política en ascenso sus comportamientos ilegales echaron por el traste la oportunidad de la izquierda y terminaron atornillando al ochar y las maquinarias políticas tradicionales en el atlántico de la Argentina y